Porque se han logrado cosas con esta investigación. Primero que renuncie. Porque a mí no me van a contar que la renuncia fue porque él se dio cuenta, ni por la presión mediática. Porque renunció 24 horas antes, menos de 24 horas antes, renunció creo que a las 6 de la tarde. Sí, 24 horas antes de que la comisión permanente... Sí, es que el efecto de tu informe fue... No es mi informe, es el informe que la subcomisión hace suyo. Sí, claro. Sí, yo creo que sí, no tengo duda. Entonces creo que ese primer tema es un objetivo político que se consiguió. Que el país no tenga un vicepresidente que había sido suspendido y que era cuestionado. Pero tu informe iba más allá. Mi informe iba más allá. Mi informe... El tema político, si bien no se satisface con la renuncia, consigue uno de los objetivos. Que es no tener un vicepresidente cuestionado. El otro, que era la sanción política, me parece que es algo que en todo caso podía ser discutido. Lo que yo no acepto es la impunidad. Eso es el tema que a mí sí me preocupa. El tema político, tú puedes tener posiciones, decir, bueno, mira, ya. Pero el tema es que no se permita una investigación. Que se cierre la oportunidad de varios temas. Primero, que el delito no prescribe. Con lo cual, el próximo año se puede volver a hacer una denuncia constitucional. Primer tema. No hay prescripción porque son dos años, eso se multiplica. En fin, no prescribe. Hay que esperar un año para volver a hacer la denuncia. Esa es una primera posibilidad. Si la conducta de Chejada en los próximos meses no es la que debiera ser, ¿cómo más elementos de juicio o cómo más información? Segundo, que el Poder Judicial en esta investigación que va a iniciar encuentre nuevos hechos y pueda denunciar también por patrocinio o que denuncie por los otros tipos penales. O sea, no es que el tema esté cerrado. No es que el señor Chejada sea inocente. Él no es inocente. Y lo será solo el día, si viene siendo otra presunción de inocencia, y en ese sentido sí lo es. Pero él salió a decir con el voto de Judicimo, ya chicos, esto se terminó, esto demuestra inocencia, vamos a luchar contra la corrupción. Él es abogado. Él sabe que hay una presunción de inocencia que todos tenemos que respetar y que se presume su inocencia. Pero para la población, para mí, el único que puede decir el señor Chejada no tiene ninguna responsabilidad por su participación en esta cena, salvo responsabilidad política, es el Poder Judicial.